Bienvenidos a los resultados de la lotería miércoles 5 de junio del 2024. Continuamos con el premio mayor y el número ganador es 3, 5, 3, 9, serie 2, 3, 5. ¿Quieres ser el próximo en ganar? Pues no olvides darle me gusta, suscribirte y activar la campana para ser el primero en saberlo. Felicitaciones a todos los ganadores. A continuación, otros resultados.